Cani García, bienvenida a la Argentina, esta es tu primera visita a nuestro país y estás presentando tu tercer álbum, tu CD, DVD, que se titula, bueno, como tu nombre, Cani García que a su vez, bueno, significa tu despegue internacional. Contame, ¿cómo te sentís en este momento que, imagino, debe ser muy especial para todo artista porque se trata, digamos, de llevar tu música a públicos nuevos o que quizás nunca te han escuchado o te han escuchado poco? Sí, no, siempre es una gran alegría cuando la gente, obviamente, cuando los países se suman y eso yo creo que son satisfacciones y logros que van pasando de disco por disco. Yo creo que hay veces que las cosas, cada artista las cosas se le dan diferente y a mí lo que más me ha gustado de mi carrera es que en cada disco hemos podido crecer la cantidad de países y en este caso poder estar en Argentina y trabajar fuerte lo que es este disco pues es maravilloso, es como uno de esos grandes logros que, bueno, que uno se tiene como músico. Y, bueno, particularmente en este disco transitas por diferentes estilos musicales, ¿no? Hay baladas, hay flamencos, de vallenato y cumbia colombiana, reggae, también como distintos ritmos latinos. ¿Esta variedad nació a partir, digamos, de este disco o en tus dos discos anteriores también se manifestaba? No, es algo muy clave de este disco y yo creo que es algo que va a permanecer en los próximos. Yo siempre comento que a veces los primeros dos discos hay gente que le toma ninguno, hay gente como yo que le toma dos discos, está en esta búsqueda de un sonido claro. Y los discos pasados, bueno, no es que no existiese sonido, pero digamos que era como facetas de uno como cantautora. El primer disco es uno un poco más romántico, digamos, el segundo ya está en esa búsqueda musical y este es un disco mucho más abierto de todo lo que yo hago como cantautora y por eso es que incluso le pusimos Cani García, porque creo que muestra un poco todas las facetas mías como cantautora. Pero eso también tiene que ver con lo que estuviste escuchando últimamente o desde siempre te gustó, digamos, tantos tipos de música diferentes. Siempre me gustó, pero yo siempre he sido también clara en que yo creo que me gusta seguir escuchando y yo creo que uno va evolucionando a la misma vez. Y entre los viajes y demás uno trata, no digo de que voy a hacer una canción de una manera y otra de otra, simplemente uno trata de incursionar lo que son géneros o lo que a veces son algunos instrumentos típicos en lo que es la música de uno. Y es lo que yo creo que sucede de ambos lados, una que te guste y dos, pues obviamente un proceso evolutivo de uno como músico. Tal cual. Y bueno, en el librito que acompaña al CD, al DVD, decís que en la parte de los agradecimientos y de los créditos, decís que vos le escribís a las cosas simples de todos los días, a las alegrías, las tristezas y también a tus vivencias. Sí. Pero en tus letras noté, no en todas, pero en la mayoría, que siempre lo haces de una manera como muy franca, muy directa, casi sin metáforas. Sí. Que sos, digamos, de contar, digamos, las historias o, digamos, distintos estados de ánimo, digamos, temas de amor, expresas tu enojo o tu descontento de manera muy directa. ¿Vos lo ves así? Sí. Yo siempre he sido así. Creo que no veo otra manera de ser. Siempre soy muy franca en tanto en mi personalidad como en lo que hago. Yo creo que siempre lo que uno escribe acaba siendo, bueno, lo que uno cree o lo que uno piensa o lo que realmente, pues, uno lleva adentro. Y en mi caso, pues, siempre trato, creo que eso es marca mía, de que trato de, tanto las historias como las relato, ser directa, franca y sin tener, quizás, miedo de decir lo que opino. Es parte de, más allá de mi personalidad como persona, pues, es parte de mi personalidad como músico, como cantautor. Especialmente, bueno, en el tema me quedo, ¿no? Sí. Donde relatás, digamos, como el día a día de un artista y, digamos, de todas, digamos, las presiones o todo lo que, viste, rodean. Y a veces, bueno, en el caso de lo que contás en la canción, que vos preferís hacer tu propio camino, más allá de que te cueste más o lleve más tiempo. Y no, digamos, aceptar esas, o dar esas concesiones que a veces te hacen llegar, digamos, más rápido al éxito. Pero así como subís, también se baja, ¿no? Sí, definitivamente. Me quedo, para mí es una canción que refleja, es la canción que más refleja, yo creo, mi sentir como artista. Y es como más, pareciera, pues, una entrevista que me hicieran de cómo me siento y de las cosas realmente importantes para mí. Para mí es una canción muy especial el hecho de que haya sido con la que arranca el disco, porque, pues, es una canción que, para aquel que quizás no conoce a Cani García, tenga muy claro lo que, más allá de lo que es este disco, lo que es mi propuesta y lo que quiero hacer y con las cosas que realmente yo me quiero quedar. Y yo creo que antes de, como igual cuando uno conoce a una persona, lo más importante es como las cosas importantes, decir, bueno, yo soy así, asado, trabajo en esto, estudié esto. Pues yo creo que me quedo, refleja eso, refleja, esto es quien yo soy y si vas a escuchar este disco tienes que tener claro eso. Sí, digamos, este es como el tema que abre y llama la atención por Zuleta, pero después me di cuenta que en las otras canciones que siguen en este disco, también, digamos, tu manera de expresarte o de contar las historias, digamos, son así, digamos, sin muchas metáforas. Sí. Esta soy yo y... Sí, y obviamente hay artistas que a mí me gustan mucho porque pues tienen ese tipo de lenguaje lleno de metáforas y demás, pero yo creo que va mucho, como digo, con mi personalidad y hasta el momento pues es algo que yo creo que es parte de lo que hace que la gente haya tenido clave en el éxito que ha tenido en los discos anteriores, que eso sí es algo que yo permanecí, aunque los discos anteriores pues son diversos en lo que es el tema musical, pero sí en cuanto a letras pues sigue permaneciendo eso, un lenguaje muy sencillo pero a la misma vez muy directo. Tal cual. Y en este disco hay varios invitados, ¿no? Como Danny Martin, Antonio Carmona, Jimmy Zambrano, pero sé que Franco De Vita es alguien muy especial para vos y para tu carrera. Contame cómo fue la experiencia de cantar con él Hoy Ya Me Voy. Sí, pues mira, la experiencia fue maravillosa, es una experiencia que va mucho más allá de lo que es este disco. Yo tuve la dicha de que, bueno, que Franco me invitara cuando yo todavía no había ni firmado con una disquera de cantar en Puerto Rico junto a él y cantar lo que fue Hoy Ya Me Voy. Y luego de ahí me invita cuando ya firmo con la disquera, me invita a hacer toda su gira por Estados Unidos para cantar junto a él y para cantar Hoy Ya Me Voy. Entonces me ayudó muchísimo desde el comienzo y por eso para mí cuando hablábamos de duetos me era tan importante que él estuviese y que obviamente fuera esta canción porque es una canción que me ayudó a apoyar muchísimo. Y digamos que él también te ayudó a abrir esa puerta también para darte a conocer en otros lugares. No, definitivamente, es alguien que le debo mucho. O sea, Franco para mí es alguien que más allá del respeto y la admiración que uno le tiene y la trayectoria que obviamente lleva, que es increíble y que es alguien digno de admirar y de desear lo que tiene él. En definitiva también es alguien a quien yo le debo demasiado y que siempre siento una suma de agradecimiento y más allá de yo sentirme, bueno, que quiero, que cante conmigo, el hecho también de que lo aceptara en este disco pues también obviamente es una gran bendición. Buenísimo. Bueno, este CD viene acompañado por un DVD en vivo donde se te puede ver junto a tu banda, tenemos todo tu esplendor, con toda tu energía, pero contame cómo fue esa experiencia de tocar en vivo en una universidad de Bogotá, en Colombia, junto a estudiantes. Sí, fue bien especial. Yo creo que es parte de la magia de este disco que haya sido de la manera en que se hizo. Hubiésemos podido hacer esto en un estudio que no afectara a nadie porque no era un disco que se iba a grabar con público. Pero el hecho de hacerlo de una universidad llena de estudiantes que veían todo por medio de los cristales, que todas las paredes eran en cristal, que los estudiantes que desean ser ingenieros de sonido, que desean ser músicos, que tienen estas ganas y estas energías, puedan estar detrás de ese cristal viendo todo lo que se está haciendo, creo que era una ganancia para ellos, pero era una ganancia mayor para nosotros el tener toda esta energía de estas personas que a veces uno sin darse cuenta empieza a ver las cosas muy naturales, el grabar un disco, el tocar con un cierto músico que lleva una trayectoria increíble, pero te das cuenta que nada es natural para ellos, para ellos todo es como este gran sueño y hace que uno empiece a valorar más lo que uno tiene. Así que creo que eso fue parte del proceso creativo que añadió muchísimo en definitiva. Así que es algo que me disfruté en cantidad y que la gente lo bueno es que lo va a tener la oportunidad de verlo en el DVD. Bueno, el CD y el DVD ya están editados en Argentina, pero Cani, contame, ¿cuándo vamos a poder verte en vivo en nuestro país? Sí, eso es lo más que deseamos y yo creo que lo más importante es volver a tener esta conexión con el país argentino. Para mí el hecho de que hayamos estado tres años, cuatro años distantes de Argentina, aun cuando pueda haber colado por ahí alguna canción, yo creo que lo más importante es eso, crear contacto y esperamos que quizás de aquí a seis meses, como para el mes de mayo o algo así, regresar a Argentina y ya hacer un show y que la gente pueda ver lo que hacemos en vivo, que es lo más importante. Buenísimo, Cani, y nosotros te agradecemos mucho por tu tiempo, por esta nota y bueno, te esperamos muy pronto otra vez en nuestro país. Gracias. Gracias, gracias a ustedes y la gente que quiera saber un poquito más, siempre pendiente ahí a Twitter y Facebook.com diagonal Cani García. ¡Gracias!